¿Qué tal amigas y amigos de NTV y de Radio Encuentro? Muchas gracias por hacer clic nuevamente y compartir con nosotros este resaltador. Un resumen semanal de los hechos que consideramos importantes y que ocurrieron en esta última semana. Y vamos a comenzar con un hecho que consideramos central en estos últimos cinco días que han ocurrido en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Estamos hablando concretamente del juicio oral y público contra el ex juez Juan Bernardi y Julio César Antueque en una causa que la justicia denomina sobre corrupción de menores. Se trata de delitos referidos a la integridad sexual de adolescentes y niñas con mucha vulnerabilidad con atención en instituciones estatales explotadas y abusadas por adultos que le pagan con dinero para droga y bienes a cambio de sexo. Se pudo conocer casi con detalle lo que muchos y muchas dicen que existen bienes más desde hace años y que es una red de adultos, los viejos, como lo llaman los jóvenes, que fueron víctimas de intercambio sexual con ellos a cambio de dinero y de droga. En esa red, la chacra de Bernardi aparece muchas veces mencionado como un lugar de fiestas en las que participaron niñas con adultos y hubo alcohol, droga y en alguna ocasión se hizo mención a sexo sin muchas precisiones sobre los mayores involucrados. Los acusados en este juicio con nombre y apellido fueron denunciados por trabajadoras estatales con distintas funciones en organismos con responsabilidad directa en el acompañamiento de esas jóvenes. Esas valorables denuncias pusieron marcha para este juicio que se inició el pasado lunes. Hubo durante toda la semana y las jornadas momentos fuertes de descripción de la vida de muchas jovencitas de nuestra comarca, la necesidad de ayuda, la preocupación de familiares y sus ganas de decir cosas. Durante las cinco jornadas de debate declararon unos 30 testigos, muchos de los cuales mencionaron la chacra del juez, en mayor o menor medida, con práctica de explotación de niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Y el cuidador, empleado del juez, quien vivió en ese lugar como articulador de encuentros y de fiestas en ese espacio, en declaraciones testimoniales también fue mencionado el juez de distintas formas como el propietario de la chacra donde se juntaban y se producían fiestas y hay relatos que suman droga y sexo en ese lugar. También el juez fue nombrado con mayor precisión en testimonios de quienes tuvieron directo contacto profesional con la joven principal víctima del delito que se le imputa al juez y a su empleado. En la última jornada del juicio hubo también aportes de técnicos informáticos que descartaron contacto desde la computadora del juez con Antueque y con las chicas mencionadas diariamente en el juicio y un psicólogo forense propuesto por la defensa quien dijo que Bernardi no presenta ningún rasgo patológico o de personalidad disfuncional. La chacra de Bernardi fue uno de los lugares mencionados como los utilizados por adultos para mantener sexo con niñas y adolescentes y algunos otros en pocas precisiones como también otras personas nombradas. Sin duda, este juicio significa un paso importante en la visualización de una grave situación que se vive desde hace tiempo en nuestra ciudad y que no nos atrevemos a afirmar que sigue y que no se detendrá con un fallo. Esperamos que se puedan abrir más caminos de investigación que puedan poner fin a esta realidad que está siendo visualizada en este juicio con muchísima claridad y que vamos a seguir conociendo a partir del próximo jueves cuando se reanuden las audiencias en el auditorium del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la situación docente y el reclamo por la no aplicación por decreto de la reforma educativa de nivel medio, de nivel secundario. Han ocurrido hechos en estas semanas que hemos compartido a través de la radio pero además hemos compartido aquí mismo en Viedma porque las asambleas que se vienen realizando en toda la provincia para tomar cargos de docentes secundarios han sido interrumpidas y así lo mismo ha ocurrido aquí en Viedma en donde además se llevó adelante un congreso de la UNTER congreso que está en un cuarto intermedio pero que ya ha tomado algunas definiciones. Una de ellas tiene que ver precisamente con rechazar la reforma de nivel medio pero además adherir a lo que son las medidas de fuerza que se han implementado a nivel nacional por parte de la CETERA para los próximos días lunes y martes de 6 y 7 de marzo. Vamos a compartir lo que conversamos el día viernes con Sandra Escheroni ella es vocal gremial dentro del Consejo Provincial de Educación quien da a conocer la postura del gremio en torno a lo que es esta reforma de nivel medio. En realidad el proyecto que se había presentado era otro que lo presentó el gobierno y sobre tablas, o sea, el día de la sesión presentaron un proyecto nuevo que tenía que ver con una inscripción online que yo tomo conocimiento en el marco de la sesión y bueno, lo discutimos y por supuesto cumpliendo el mandato del gremio y del congreso de UNTER de la no implementación en el ciclo lectivo 2017 por supuesto el rechazo desde la parte gremial al proyecto presentado. Pero sí me interesaría para que la comunidad sepa que en realidad es una propuesta engañosa porque plantea que los docentes se inscriban en la nueva escuela secundaria cuando en realidad lo que nosotros estamos impulsando en la no implementación y es engañosa porque no le preguntan si quiere participar o no sino que lo hacen inscribir. Y la mera inscripción implica una aceptación de la propuesta. Entonces nosotros como gremio estamos impulsando que los compañeros no se inscriban que no está en riesgo y esto tiene que quedar muy claro no está en riesgo el cargo de ningún compañero ni titular ni interino aquella escuela que no entre en la transformación va a seguir con su plan de estudio y con la estructura que tiene igual y sin ninguna modificación nadie va a bajar ni nadie va a subir. Bueno, es una definición del gobierno ellos están definidos a implementar la escuela secundaria y como la UNTER no ha permitido que haga ninguna de las asambleas previstas por calendario bueno, esta definición de hacerlo por la ANCHE. Vamos a cambiar de tema ahora porque el próximo 4 de marzo habrá elecciones para elegir a las nuevas integrantes del Consejo Municipal de la Mujería. En este marco la Red de Equidad y Géneros de aquí de Viedma ha decidido convocar a todas las candidatas. Son un total de 23 a una jornada en donde se conocieron las propuestas y las iniciativas de cada una de las candidatas. Se invitaron a las 23 pero asistieron solo 9. Conversamos con algunas de ellas y compartimos también lo que fue esa jornada que se vivió el viernes en el Consejo Deliberante. Pero sentíamos que por ahí algunas tenían más recursos que otras entonces quisimos generar este espacio en igualdad de condiciones así que llamamos por teléfono a las 23 candidatas a consejeras le dimos la misma cantidad de tiempo para exponer a cada una así que bueno la intención era esa que fuera un espacio de igualdad de condiciones participativo abierto a toda la ciudadanía que pudiera acercarse a compartir este encuentro y bueno y también tener la oportunidad de charlar con ellas ahora estamos en el momento de las preguntas esta parte participativa que también es fundamental para que ellas puedan contar un poco más profundizar un poco más acerca de las dudas que van planteando los que vinieron a participar de la actividad. Así que bueno estamos contentas pero si lamentamos que hayan sido solo 9 las que participaron de un total de 23. Destacábamos recién que hay muchas cantidades que son muy jóvenes 19 años decía una de ellas hay otra que creo que tiene 20. Sí, sí la verdad es que es muy interesante porque se notó la diversidad creo en la mesa a pesar de que eran poquitas en estas 9 se notó la diversidad de pertenencias de edades de sectores así que eso está bueno porque cuanto más representativo sea el consejo me parece que va a dar más cuenta de la realidad de las mujeres de Vietnam y por supuesto que las jóvenes y los jóvenes se involucren en espacios participativos de participación ciudadana de participación política a mí me parece fundamental para generar los cambios que estamos buscando. Y esta semana también el Superior Tribunal de Justicia le dio el aval al protocolo de actuación ante casos de violencia de género que elaboraron instituciones municipales y provinciales para saber cómo actuar ante denuncias vinculadas con violencia de género o violencia familiar. Conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos del municipio Gladys Coffre. A mí me parece sumamente importante pero muy importante porque trabajamos hace 3 años un año para ver cuál era el diagnóstico un mapa de situaciones con las charlas las capacitaciones que derivó a la necesidad de conformar una mesa que la conforme el Estado que es el que debe garantizar el acceso a las instituciones y de qué manera las personas llegan después de denunciar y lo previo que es la prevención. entonces que el aval del Superior Tribunal de Justicia en este caso firmado por la doctora Adriana Zaratiegue Adriana Zaratiegue perdón y acompañado por las juezas y demás me pareció muy importante me parece un paso más para aceitar los mecanismos del Estado y poder avanzar un poquitito en no revictimizar en que las personas porque denuncia tengan una respuesta en que los profesionales estén capacitados para ejercer este tipo de actividades los operadores también entonces me parece que me pareció sumamente importante la verdad me pareció muy bien muchísimas gracias hemos llegado al final de este resaltador resumiendo los temas que consideramos importantes en estos últimos siete días recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro sitio en Facebook en TV Viedma o en nuestro canal de YouTube en TV allí pueden ver las diferentes notas que subimos a diario y también este resumen semanal nos encontramos el próximo viernes por la tardecita chau chau